Buenas tardes, soy María Belón de Clara Vargas. Relacionarnos, conocer, adentrarnos a la información que cada uno nos aporta y que nos permite participar, estudiar, aprender, desarrollar, lograr el llegar a culminar una carrera profesional si no la tenemos. Como en mi caso, estoy estudiando prepa en línea Z, después continuar con una carrera y pues también el internet es básico porque eso nos permite introducirnos a cada una de estas líneas, a cada una de estas ramas de información diferentes una de la otra. Y pues eso es lo interesante, la variedad de esta forma de buscar reconocer y integrar los trabajos que tenemos que hacer en este proceso.